...que lamentablemente se fue al cielo en unos días pasados allá en Nueva York. Uno de los sonidos que como le gusta a mi DJ, el sonido Disney Dantia. Y con esa rola quiero que recuerdes a ese ser querido que está en el cielo, aquel ser amado que recuerdas con todo mi ser. ¡Báilalo! Se llama El Llanto del Mojado, para aquellos que tienen un ser amado en el cielo. Con esta rola recordamos a nuestros seres queridos, allá en el cielo, y a aquellos que se fueron al gabacho. ¡Báilalo! ¡Dedícaselo! ¡Cántaselo! ¡Llórale! ¡El viento de un mojado! ¡Escúchalo! ¡Cállalo de la gente que se ha marchado! Quiero que recuerdes a tu paisano, amigo, familiar, aquel que se fue al gabacho. ¡Escúchalo! ¡Cállalo! 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 ¡Clállalo! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Cáll Llegó la mano más maldita Niño Maylos La familia mexicana San Miguelito, Guadalupe, Policá Como dice Como si estuviéramos en Nueva York Los Ángeles, Chicago Todo California Viviendo la vida en desmadres del presente Recordando el tiempo Atrás Amigarradito Descanse en paz Aguelitos 111 No te olvidamos San Juanito Mecal Es el Luffy Que baila San Juanito Y dice Checo en el sueño El más pueroso Rifle, cañón, escopeta A mi jefa mala se le respeta Eso lo dice la famosísima Cholina Siempre con famosos Que la baila de mi niños malos Es el más pueroso Y en piche malos Mis aigados La familia mexicana Como el popo en la mujer dormida Su amor perdieron la vida Un recordatorio para mi carnalito Esta noche Fría tirando a su barrio Y ya un malos Porque si ahora se perdió la vida Para el truqui Donde quiera que se encuentre Esos carnales Nunca te olvidas Grifo Payaso Malandro Trise Perro Cholema Y yo malos A Felipe de Pepe Macalgo Suena Desas No Vamos a la verga La coca Báila Para Cristo Tapia Duca Estrada Burros corridos Zumba Para Axel Véctor Monsalvo Montes Azajate Delco Como los días Escuchan al famoso Aywe El más pueroso Se va la cumbia